¡Largaron en la novena carrera! Trata de hacer la delantera del 7 en 10, Meralda, medio cuerpo de ventaja, la sigue el 6, Abuela Nelsa, a la cabeza, el 3 gana, 3 cuerpos, adentro el 2, Floriza, a medio cuerpo corre el 8, Carmen Forrest, en el medio del 5, fin de fiesta, 3 cuerpos en Austria, a un cuerpo y medio por fuera el 9, Olympic Lady, las de la novena, ya están en la recta final, por fuera el 7, Meralda, adentro corre el 3, gana, tercera ubicación para el 6, Abuela Nelsa, adentro corre el 2, Floriza, en el medio del 5, fin de fiesta, por fuera el 8, Carmen Forrest, en los últimos 300 metros, el 3, gana, 3 cuerpos y 4, la sigue el 7, en el 7, Meralda, por dentro corre el 2, Floriza, a media cancha el 9, Olympic Lady, en los últimos 100 metros, el 3, gana, 4 cuerpos de ventaja, en los últimos 20 metros, el 3, gana, gana la novena, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.